Las lluvias presentadas desde finales del año pasado han dejado a su paso grandes pérdidas económicas para cerca de 742 productores del departamento, sobre todo de 15 de los municipios de Antioquia más afectados por las precipitaciones. 11.500 millones de pesos en pérdidas, lo cual ha generado una alta preocupación para el gobierno departamental. Las localidades con mayores afectaciones son Daveiva, Urrao y Vigía del Fuerte. Por eso, el gobierno departamental trabaja de forma articulada con el Dagrán y las instituciones municipales para ayudar a las familias que se han visto más afectadas. Estamos trabajando de la mano con los alcaldes municipales y ya en la administración departamental estamos gestionando los recursos para poder hacer estas intervenciones. El plátano, la ganadería y la hortofrutícola son algunos de los cultivos que se han estropeado por esta temporada de lluvias que al día de hoy se mantienen por el fenómeno de la niña.